Buenos días a todos. Esta presentación la vamos a dividir en dos partes. La primera, en español, correr a mi cargo, y simplemente lo que vamos a hacer es describir un poco el proceso de todo el proyecto que englobaba la recuperación del barco o del pez y urbieta. Y la segunda, a cargo de Eric Ritt, que será en francés, nos dirá o versará en torno al análisis arquitectónico del propio barco. Bien, queríamos hacer con esta presentación un pequeño homenaje a Robert Grenier, ausente en el coloquio, y le llamábamos el hombre de Red Bay, el hombre de San Juan. Bien. Para no repetir durante toda la exposición los nombres de los especialistas que se hicieron cargo de las diferentes partes del estudio, queríamos presentar en un cuadro general las distintas personas que han intervenido. Entonces, la excavación sería a cargo de quien nos habla y de Luis Valdés, con la participación de José Manuel Matés Luque y el equipo de Gastiburu. La investigación naval, a cargo de Eric Ritt, el levantamiento gráfico sería a cargo, pues, de, bueno, de personas vinculadas al Centro de Arqueología Subacuática Portuguesa de Lisboa, a cargo de Francisco Alves. Aquí está su hijo, Joao Alves, y Miguel Aleluya, colaborador, y Aurelí Montaigne, en su momento alumna de Eric Ritt. La hipótesis tipológica y las maquetas que se derivaron de esa hipótesis corrieron a cargo de Eric Ritt y Margin Isti. Es un arquitecto naval que, bueno, pues, que está, bueno, pues, muy versado en los diseños de barcos, tanto antiguos como modernos. Tratamiento de conservación, a cargo de Ana Llové, Catherine Aguer y la empresa Tecnalia del País Vasco. La restitución de formas a cargo de Xaviera Gote y el equipo de Albaola con la dirección también de Eric Ritt. El transporte de la museografía o la puesta en, vamos a decir, en valor museográfico del propio Pecio, a cargo de Xaviera Gote y el equipo de Albaola. Los análisis de musgos que aparecieron como calafateado entre las tracas del barco, pues, a cargo de Pachieras y Marta Infante, dos especialistas en la materia. Y la dirección, la coordinación del proyecto, a cargo de Quimbos habla. Bien, para entrar en materia, debemos decir que en 1998, en unas obras de adecuación hidráulica de una zona muy cercana al casco urbano de Guernica, la excavadora que estaba haciendo los trabajos de escollerado de márgenes de los propios afluentes de la ría Guernica, concretamente en el afluente colaco, pues, aparecieron una serie de maderos que, al final, terminaron ser partes constituyentes del Pecio de Urbieta. Bien, ante tal hallazgo, pues, alertada en su momento tanto la Diputación como el Ayuntamiento de Guernica de la presencia de esos elementos, bueno, se tomó la determinación, difícil determinación, de paralizar las obras. Daros cuenta que esto se trata de una intervención de urgencia, la tan temida, la tan temida intervención de urgencia. Y muchas veces mal llamada, pero es así. Lo cual quiere decir que eso nos obligaba a tener un programa muy cerrado, un presupuesto muy exiguo y una cantidad de problemas enormes con el constructor detrás pisando los talones para que eso se terminase y que pudiesen cubrir ellos el presupuesto particular. Bien, como el hallazgo fue a cuatro metros de profundidad y por debajo de la lámina de agua del propio arroyo Golaco, que es este, claro, nos encontrábamos que había que llegar a esa profundidad, lo cual quería decir también pues que estábamos bajo el nivel freático y había que trabajar en una zona muy complicada. Lo primero que se tuvo que hacer es cerrar, condenar el río y trasvasarlo, llevarlo por otro desagüe y lo cual, otro gran problema con la jefatura de costas, etcétera, pero que nos permitió poder trabajar por lo menos sin la afluencia del agua directamente en la zona. Claro está que, que como podéis pensar y como nos recordaba Newport, pues está, el barco está posado, yace sobre una capa de, muy potente de fango, cuanto más profunda, más blando. El problema es que, claro, que hay que, que hay que llegar a esa zona, hay que pisarla, no se puede, hay que enlosarla, hay que hacer una serie de elementos, hay que poner una serie de elementos flotantes, entre comillas, para poder transitar y poder trabajar, y luego al final teníamos, teníamos un problema que, que bueno, que llegará cuando el sol, no eran muchos días, porque aquí el sol no hace presencia muy a menudo, pero había que trabajar bajo, prácticamente bajo, todos los que evitasen la incidencia de los rayos solares y evitasen el, bueno, el deterioro de la, de la madera. Al principio se trabajó, efectivamente, pues con, con la propia retro, o retroexcavadora, perdón, que, que bueno, que hizo el trabajo y hizo el hallazgo, pues para quitar toda la parte estéril, que eran, pues, pues tres metros y pico de, de, de tierra posada encima de la zona fértil. Al llegar a la zona fértil, ya, zona muy, muy conflictiva para poder andar y desplazarse, bueno, pues empezó a trabajar manualmente para poder relocalizar y empezar a hacer el plano, el plan de excavación. al final de la excavación, bueno, pues, nos daba la planta, la planta del propio, del propio pecio, donde lo vemos prácticamente íntegro, prácticamente íntegro, excepto, excepto esta zona, que es la que la retroexcavadora rompió y lo que permitió que apareciesen las maderas, en parte negativo, porque se rompió toda esa parte que no nos da información del pecio y, por otro lado, pues, efectivamente, gracias a Dios, apareció, permitió que apareciese el pecio. Estamos hablando que ya el pecio ya ha tocado a su fondo, el fondo, como veis, está prácticamente inundado, tiene que estar trabajando las bombas continuamente, porque si no se anegaría y, bueno, con esto ya se daba prácticamente finalizada la excavación y solo quedaba el desguace del propio barco, bueno, registradas cada una de las piezas, por supuesto, etcétera, pero desguazado el barco y sacadas piezas por pieza por pieza al exterior. Pero, sin embargo, nos encontramos ante el inconveniente en ese sentido de que el cosido de las tracas del barco estaba conseguido a base de clavos, multitud de clavos de hierro separados diez centímetros escasos unos de otros y que cosía todo el barco. el problema es que ese hierro, la consistencia de ese hierro dulce era perfecta, lo cual nos obligaba a tener que cortar esa multitud de clavos para poder llegar al desguace o al desmantelamiento o a la separación de las de las tracas, lo cual nos pareció excesivamente nocivo para el propio yacimiento, para el propio barco y además con el peligro de que al proceder al corte se estropearían muchísimas piezas. Bien, ahí nos presentaba una alternativa de decir, bueno, ¿qué hacemos? Seguimos este trámite de desguace como es habitual en todas las excavaciones para, bueno, pues para facilitar la recopilación y la recuperación del barco o ¿qué hacer? Bueno, pues la única solución que había era sacar el barco en su integridad, lo cual supone aumento de presupuesto, cambio de proyecto, cambio de decisión política y aumento de plazo para los contratistas lo cual todo eran problemas en contra de la propia dirección de la excavación. Este cosido que estamos hablando de clavo de hierro dulce era a base de clavos de reviro con cabeza muy ancha y con lo que es la propia columna de sección cuadrada y en revirada dentro de la embarcación la cabeza va al exterior y el reviro va al interior en 90 grados después de atravesar la arandela romboidal. eso me recuerda a lo que oíamos ayer a Tobí que aparecieron en y por aparecieron también clavos que en la parte baja en la parte inferior de la cabeza aparecían marcas de propiedad aquí también aparecieron marcas lo que pasa que yo no sé si verdaderamente podríamos llamarle de propiedad o de deterioro de la herramienta que bueno es que era necesaria para producir los clavos es decir las claveras los yunques de producción de clavos aparecen la misma marca en muchos clavos aparecen la misma marca de la clavera bueno pues ante la decisión de tener que levantar el barco en su integridad bueno pues se hizo un nuevo proyecto con nuevo con nuevo personal con nueva tecnología que nos obligó pues a bajar el terreno considerablemente por debajo de la quilla del barco para poder cortar el barco sobre de la cama iba a decir cama rígida pero el fango no es demasiado rígido de la cama en samir rígida en la cual estaba apoyado el propio barco bien el sistema fue formar un plano de tubos de perforación de lado de lado para hacer que una vez juntos formaban una superficie de corte que una vez terminada bueno hay que decir también que lo que se corta que es lo que se corta y a qué distancia se corta se corta el fango pero no se corta para evitar los posibles daños y los posibles daños a elementos que no conocemos que podía encontrarse debajo del barco pues se dio unos centímetros que fueron como 50 o 60 de respeto para poder no dañar el contexto eso quiere decir que nos encontramos con un barco encima de un flan de fango de 50 o 60 centímetros que fluctúa efectivamente fluctúa y por el propio peso pues iba aplastándose bueno tuvo que como se ve ahí ya veis aquí toda esta zona es un enfunchado del propio de la propia cama de barro esa capa ese estrato de barro de 60 centímetros hubo que enfuncharlos para que no se dispersase y para que no se cayese el propio barco bien una vez cortado claro el problema era como se despega del fondo porque claro eso forma una ventosa que es muy muy complicada de arrancar el conjunto para lo cual lo que se hizo es sobrevalorar la potencia de la grúa necesaria y evitar ese golpe que se iba a producir al sacarlo efectivamente hubo ningún problema salió con mucha facilidad no hubo esas roturas que pensábamos al principio que iban a producirse y una vez cargado en tierra firme nunca mejor dicho bueno fue trasladado a la zona de trabajo a la zona donde le esperaba pues un equipo de limpieza primero una una construcción de una jaula que albergase el propio el propio y limitase el propio pecio y que fuese susceptible después de ser introducida en la piscina de polietileno glicol para su tratamiento posterior bien esta jaula permanecería durante la inmersión de todo el de todo el tratamiento durante dos años y pico de casi tres años y lo que lo que haría es intentar mantenerse inmóvil durante todo el tratamiento pero claro un tratamiento tan largo implicaba pues un parón dentro de los trabajos para lo cual se pensó que íbamos a adelantar antes del tratamiento adelantar todo el levantamiento gráfico de detalles y de todos los elementos pertenecientes al pecio tanto solidarios como aislados que fueron que fueron hallados alrededor que fueron casi más que el propio conjunto solidario para ello como no se podía pisar porque era una zona muy importante una superficie muy importante hubo que hacer una superficie transparente encima del barco y sacar los elementos a base pues bueno de lápices láser por transparencia hasta los propios calcos superiores es decir se trabajó encima del barco en todo momento los aparte en los elementos aislados se procedió a calcados se procedió al dibujo normal ordinario fotografiado vídeo etcétera todo esto lo que permitió es sacar los planos de los planos de los planos finales los planos finales hipotéticos del barco a base pues de bueno pues entre entre Eric Reed y Marginistí nos permitió pues sacar las 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 líneas las líneas de agua del barco que luego nos permitiría a su vez una guía de comportamiento para la reconstitución de las formas y después finalmente para trazar lo que lo que lo que podemos llamar la la cama definitiva expositiva del barco claro para ello hacía falta una zona no sé si esto no sé si a los que fuisteis ayer albaola no sé si os recordará algo pero esto esto era albaola en un principio antes de antes de ser lo que es ahora bien esta misma grúa que a nosotros nos interesó nos interesó mucho porque era potente para poder elevar toda la jaula con todo el todo el el propio el propio pecio nos permitió que pudiésemos elevar y bajar la jaula con su contenido en cualquier momento y trabajar a la vez al lado y aquí está lo que es el chasis la estructura sustentante del de la de la de la forma expositiva final en el museo es decir esa estructura está diseñada con miras a la exposición definitiva en el en el en el propio museo bien una vez deshecha esa jaula colocada encima de la estructura final expositiva se fue poco a poco pues despojando de los elementos que no eh ajenos al propio al propio pecio y dotándoles de pequeñas de pequeñas falsas cuadernas con las formas calcadas de los planos de de agua que habíamos de las líneas de agua que se habían estudiado previamente finalmente una vez recorradas las formas muchas de las formas hay que decir que estaban dadas pues porque las las cuadernas sobre todo los genoles aguantaron muy bien perfectamente solidarios a las tracas y aguantaron muy bien las formas del propio barco es decir prácticamente la 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 diferencia entre un lado entre la la zona vamos a decir plana el plan de barengas y lo que puede ser casi el codaste bueno hay una grieta muy 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 clara que bueno que permitió hacer bisagra y poner y poner en la vertical las bueno las las tracas las tracas y los genoles bien después de eso se le dio se le empezó a dar la forma que pensábamos que en el museo podía ser más representativa y más explicativa para el público es decir dotarle de una serie de líneas de agua bueno pues algo parecido a Rosquilde o a otros casos parecidos que nos que permitiese al espectador o al asistente al museo que bueno que nos que nos diese la forma porque claro no estaba el barco entero tampoco estaba es prácticamente un tercio de todo lo que puede ser el barco entonces hay muchas partes que son bueno no hay nada son vacías y entonces hay que para rellenar ese volumen era muy oportuno el llegar a estas líneas a estas falsas líneas pero sí que son educativas en el en todo el barco bien finalmente acaba el proyecto en esto en la exposición final en el museo primero en el museo marítimo de de la ría de Bilbao y posteriormente en el museo de arqueológico de Vizcaya también en Bilbao bien con esto yo termino la mi explicación y le doy la palabra a Eric Ritt para que continúe con la descripción arquitectónica voy a comenzar por lo tanto con la descripción de los distintos elementos del buque comenzaré por la carpintería axial principalmente se conserva la quilla y la parte inferior de la tablación mano ya es descrito el proyecto la longitud de la quilla de haya se ha evaluado en 8,45 metros dimensiones que corresponden por lo tanto como ya veremos más adelante a la dimensión original de esta obra principal de la estructura del armazón axial del barco en sección transversal por otra parte la quilla está dotada de una forma trapezoidal muy particular su ancho superior efectivamente y pasa unos 16 17 centímetros de ancho en el centro del barco a 10 centímetros a nivel del extremo posterior su ancho inferior por otra parte sigue siendo estable a lo largo de la quilla es del orden de unos 14 centímetros los dos lados de la quilla se encuentran inclinados y están dotados de un alefrid muy bajo localizado a 4 centímetros solamente de la parte inferior de la quilla teniendo en cuenta por lo tanto la posición de los dos tablones de aparadura y de la forma plana del casco en la parte central los dos primeros elementos de la tablazón tienen un ángulo de aproximadamente 80 grados 80-90 grados esta longitud se reduce en el extremo posterior del casco una disposición de la friz de la morfología de la quilla similar al del pecio de Urieta especialmente en dos pecios que mencionaré posteriormente el pecio de mediados del siglo XV de la Berrac uno en la Bretaña francesa y el pecio de Newport que ayer nos presentó Toby esta morfología tan particular tan particular del alefrid integra los tablones de aparadura los elementos inferiores por lo tanto de la tablazón a la quilla y forma una especie de de viga hueca y forma un concepto arquitectónico en definitiva a través de la quilla del pecio de San Juan con una diferencia es que en el pecio de San Juan el tablón de aparadura está esculpido directamente en la quilla la elección del uso de haya no es una elección aislada porque hay muchos pecios que poseen también una quilla de haya es el caso del pecio de la Berbac I de Bretaña que data del siglo XV primera mitad del siglo XV su estilo de construcción por desgracia es desconocido a pesar de dos campañas de análisis cronológicos aunque existe una hipótesis bastante coherente en cuanto a un origen aquitano o del norte de la península ibérica no obstante no hay argumentos científicos que determinen que esto es así un segundo pecio que nos presentó ayer Toby obviamente el de Newport es un gran buque en este caso a Tengladillo el origen de la construcción en este caso ha sido demostrado proviene del País Vasco y ha sido demostrado a través de análisis arqueológicos y finalmente obviamente hay un tercer pecio obviamente simbólico por así decirlo de esta arquitectura naval vasca que sería el de Red Bay donde la quilla también es de Haya por lo tanto quisiera volver brevemente sobre este problema de quillas de Haya porque se suele considerar una especie de firma por así decirlo arquitectónica de los astilleros vascos de finales de la Edad Media de inicios de la época moderna cuando analizamos las fuentes históricas y en concreto las fuentes archivísticas observamos claramente que hay un arco a lo largo del arco atlántico de la península ibérica hasta la Mancha y el Mar del Norte hay otras zonas donde también se ha utilizado la madera de Haya para realizar las quillas en concreto hay un estudio realizado por un alumno Ani Llegado de la Escuela de Chartres que en su tesis estudió los archivos notariales de mediados del siglo XVI de finales del siglo XVI también en Rouen en Normandía ese estudio analiza los presupuestos de construcción y reparación de navíos destinados a pesca y demuestra de manera sistemática que estos navíos se construían con quillas de Haya efectivamente una de las razones en el caso de Normandía también en el caso del País Vasco también será así de esta elección de esta madera de Haya se debe a la existencia cercana de los astilleros de bosques de hallas suficientemente abundantes y además de hallas de gran calidad para realizar estas quillas como digo la pieza situada en el extremo montada en la quilla se identifica como codastre en función de la orientación de las juntas en bisel entre las tablazones de una misma traca tingladillo este este supuesto codastre se conserva tiene una longitud de 99 centímetros y tiene un perfil convexo y tiene como digo una lefrid en el que vienen a montarse los extremos de las tracas con el sistema de tingladillo como ya he dicho este codastre se monta en el extremo de la quilla mediante una junta vertical en bisel que podemos ver aquí en esta imagen inferior en la parte superior del codastre que no se conserva tenía un hierro en U que probablemente correspondería a una pieza de articulación de un timón axial que desgraciadamente no hemos encontrado esta ausencia o la existencia de este probable timón axial no excluye no obstante el uso de de un remo de timón que desde luego deja muy pocas trazas arqueológicas bien la tabla zona tingladillo está formada de tracas de roble cuyo ancho medio se encuentran entre los 17,5 y 21 centímetros la longitud de las tracas es la característica más importante porque es relativamente reducida porque la media se sitúa entre un metro diez y un metro cuarenta y cinco en el caso de la tablazón que se ha conservado en su integralidad este valor medio parece poco importante incluso para un casco de unos diez metros de eslora pero no olvidemos que como vimos ayer también en la presentación de TUBI vemos longitudes de tracas relativamente cortas en la construcción de grandes barcos de Newport entonces la cuestión que nos planteamos en cuanto a este precio es la razón de estas tracas de longitud reducida que quizás tenga que ver con dificultades de aprovisionamiento el astillero en tracas rectas quizás sea por una razón económica para reducir los costes de construcción utilizando maderas más cortas quizás sea por una necesidad de reparar intensivamente los barcos entonces tenemos distintas hipótesis aquí respecto al uso de tracas relativamente cortas y que además llevan a métodos muy específicos de gestión forestal que tiene que ver mucho con la construcción naval y con las condiciones medioambientales muy especiales existentes en el País Vasco que de alguna manera condiciona el uso y la obtención de tracas rectas bien el grosor medio de estas tracas es de unos dos centímetros y según la técnica clásica del sistema de tingladillo cada traca se monta al anterior mediante unos premaches de hierro de cabeza redonda que se aplican desde la parte exterior a nivel de la parte interior de la tablazón por lo tanto la punta de estos premaches pasa a través de una placa de hierro cuadrangular y se pliega en ángulo recto hay una última característica que cabe mencionar de este sistema el análisis del enlucido hidrófago de resida que recubría dos pequeños fragmentos de genoles ha mostrado la presencia en este enlucido de ocho especies distintas de musgo que probablemente vinieran del material de estanqueidad aplicado a nivel de la superficie de recubrimiento de esa tablazón con sistema de tingladillo aquí se utilizó probablemente una técnica de tapado de calafateado aplicando ese musgo a medida de que se va elevando la tablazón o quizá esto explique la presencia de estos materiales de estanqueidad aplicados una vez que se monta la tablazón lo importante aquí es que estos musgos son característicos tienen especias características propias al clima atlántico de la parte occidental y norte de Europa y del norte de la península ibérica la cuestión ahora es saber si esos materiales de estanqueidad datan de la construcción del buque o quizá provienen de una posterior reparación sabiendo que a lo largo de la existencia de una embarcación de este tipo pues obviamente hay que sustituir de manera bastante regular los distintos materiales de estanqueidad bien en cuanto a la carpintería transversal diré aquí en este caso que cada genol de roble se compone de tres elementos tallados en madera cuya curvatura más o menos pronunciada es natural por una parte tenemos una barenga en la parte inferior tenemos por otra parte también dos ligazones a ambos lados de dicha barenga tanto barengas como ligazones se montan entre sí constituyen un conjunto que resulta estructuralmente coherente el elemento importante que acabo de observar aquí es que la malla es decir el intervalo que separa dos genoles es bastante irregular y se sitúa normalmente entre los 35 y los 48 centímetros con una media de unos 37 centímetros es decir y este es el elemento más importante en definitiva se trata de una malla que está bastante cercana del barco de Newport y cuando comparamos con el precio de Vieta cuando comparamos esta malla de estos 37 centímetros con barcos de origen nórdico también a tingladillo constatamos que esa malla de las embarcaciones nórdicas es mucho más importante porque se sitúa entre 80 centímetros y un metro y por lo tanto esa diferencia de malla es muy significativa en el caso del precio de Urbieta se debe a una elección técnica para reforzar la estructura una decisión técnica para reforzar la estructura transversal del buque y por lo tanto se opta a partir de entonces esa carpintería transversal esos genoles de ese tipo en este tipo de barco en cuanto a las dimensiones de las barengas diré que su ancho varía va de 12 a 13 centímetros y media aproximadamente y una de sus características es por lo tanto la presencia en la parte central de ellas de un orificio cuadrangular de 5 centímetros aproximadamente de lado que permite la circulación del agua acumulada en el fondo del barco bien dos tipos de barengas o barengas planas en la parte central de la embarcación o en la parte posterior piques en la parte posterior tanto estas como las ligaciones se montan a través de cabillas de madera bien las ligazones se montan a las barengas como vemos perdón vamos a ver si encontramos la diapositiva adecuada mediante un sistema de juntas en bisel por lo tanto con una fijación mediante cabillas como digo y aquí tenemos un tipo de montaje que vemos en el precio de la verac la única diferencia es que en este último caso obviamente tanto la muestra como las dimensiones de estos generos son distintas pero el principio de montaje es exactamente idéntico es el mismo otra característica importante de este especie de urbieta es esta pieza que es una especie de cinturón superior en la parte superior de la tablazón vemos aquí que tiene forma de L y se fija a través de un clavo por el interior a través de todo el grosor de la pieza es similar a el de la chalupa de Red Bay por lo tanto probablemente en este caso estemos ante una característica que puede identificarse como una firma arquitectónica realmente de la construcción naval vasca bien esta es una descripción muy rápida de las características principales del precio de Urbieta y constatamos de una manera bastante obvia que los datos arqueológicos son muy reveladores de una arquitectura a tingladillo basada en un principio de concepción que tanto de forma como de estructura se basa en una tablazón colocada a tingladillo una perspectiva geométrica bien determinada es una expresión clara de esta concepción arquitectónica de las embarcaciones a nivel de la carpintería interior hay una tendencia a apostar a nivel en cuanto a métodos de construcción a apostar por este tipo de carpintería transversal como digo vamos ahora a situar el pecio de orvita en la arquitectura naval a tingladillo vamos a darle un poco en el contexto vamos a verlo en el contexto atlántico hay que recordar que a partir del siglo 11-12 las fuentes históricas iconográficas escritas nos dan datos que permiten caracterizar la arquitectura de esta región marítima del llamado Golfo de Gasconia todos los documentos de este periodo por lo tanto estamos hablando de todos estos documentos de este periodo por lo tanto como vemos aquí un detalle de la catedral de Bayona todos los documentos de este periodo digo indican que el método de construcción de tingladillo es el más practicado en los astilleros vascos ya sea para embarcaciones de pequeño tamaño como para naves más grandes como las representadas por ejemplo en San Sebastián o la catedral de de Bayona como hemos visto bien a partir del siglo 13 y hasta finales del 15 esta arquitectura de tingladillo es o aparece muy bien representada en genera una cultura técnica propia a los astilleros de los astilleros vascos se trata de una construcción a tingladillo en el contexto ibérico ayer José nos mostró algunos documentos del sistema tingladillo hay que decir que en Portugal hay distintos elementos arquitectónicos bien determinados de este tipo de sistema del 11 12 hasta el 14 y se han encontrado como digo en el litoral portugués este tipo de sistemas también en el norte a nivel de la región de esa zona norte entonces vemos que esto refleja bien una presencia en el litoral de barcos construidos con sistema de tingladillo vemos que ese sistema es obviamente muy utilizado ampliamente utilizado y hay que también realizar un vínculo histórico entre Inglaterra y el espacio náutico vasco en este paisaje cultural marítimo donde esta expresión fue utilizada por Christophe Resteral en ese contexto en ese paisaje marítimo cultural vasco Bayona parecía ocupar un puesto importante dentro de la construcción naval y así lo muestran los documentos escritos esta colaboración técnica como digo entre por una parte la región vasca y por otra parte la región de Inglaterra pues al parecer ha permitido realizar una transferencia de conocimiento en esta época hasta mediados del siglo XV y refleja esta fama internacional de la competencia y de la calidad de la construcción naval vasca donde hay muchos y grandes carpinteros en el siglo XIII y hasta el siglo XV por lo tanto nos movemos en este contexto de una tradición arquitectónica construcción a Tingladillo con una calidad técnica conocida más allá de las fronteras vascas ahí es donde contextualizamos el precio de Urbieta hasta ahora solo teníamos una visión solo tenemos una visión externa a través de la iconografía de las fuentes escritas y a partir de los datos arqueológicos a partir de los datos que hemos obtenido a partir del precio de Urbieta podemos tener una idea de la dimensión anatómica como diría Bustangial esa dimensión del barco la hemos podido obtener a través del estudio del precio de Bierta este precio es importante en la medida en que es testigo de esta cultura técnica Tingladillo propia de los astilleros vascos y también es importante en la medida en que bueno a mediados del siglo XV hay una transición la siguiente etapa sería o estaría caracterizada por el paso a la construcción a tope como la chalupa de Repei presentada ayer por Brad y que hemos visto esta mañana también que de alguna manera ya tiene otra concepción otro diseño totalmente diferente de la estructura y que sin embargo tampoco pierde totalmente ese pasado de los astilleros vascos de la edad media porque porque las dos últimas líneas de la tablazón se construyen aún a Tingladillo y con ese nuevo sistema arquitectónico a tope que anuncia que ese periodo del renacimiento del siglo XVI y de la época moderna posteriormente evoluciona pues vemos una técnica totalmente diferente con otro conocimiento y se va a ir implantando en los astilleros vascos bien y por finalizar y por no pasarme del tiempo que se me ha asignado sí que quisiera como conclusión decir algunas palabras sobre la réplica la restitución de este plano del Pesio de Urbieta porque efectivamente los datos obtenidos solamente se refieren a parte de ese Pesio en la parte posterior derecha es decir esa zona a través del estudio realizado con mi amigo Marc Ginistí y también con la ayuda de Xavi hemos podido restituir y lograr conocer las grandes características de esta o las características generales de esta chalupa de 1066 y de ancho en la cuaderna maestra de 60 no 70 aproximadamente caracterizada por una capacidad de carga máxima del orden de 5 toneladas y pico aquí tenemos el plano que hemos logrado habría sido interesante comparar dos estilos arquitectónicos diferentes con dos principios arquitectónicos distintos dos culturas dos conocimientos dos técnicas diferentes a la izquierda la arquitectura medieval a Tingladillo y a la derecha esa cultura esa nueva cultura técnica entre comillas de construcción a tope representada por la chalupa de Red Bay habrá puntos de convergencia y habrá diferencias obviamente entre estos estilos y por finalizar diré que hemos intentado trabajar con dos hipótesis respecto al precio de Bierta hemos considerado teniendo en cuenta la datación de mediados del 15 es la vela cuadrada al parecer la que se utilizaría porque no se conoce el uso de velas a tercio en este periodo bueno si la presentación museográfica del precio de Bierta representa la penúltima etapa de un largo programa que comenzó sobre el terreno en 1998 y ahora me dirijo a Xavi la comunidad vasca tiene que restituir todavía una parte viva de su patrimonio marítimo que sería la construcción de una réplica arqueológica de la embarcación de Urbieta esta operación orientada hacia el público sería también una forma interesante de probar de manera experimental los métodos de construcción a tingladillo de esta embarcación y entender mejor la navegación de la época a partir de la arqueología experimental recordemos el barco vikingo de Roskill que nos ha enseñado tanto me parece que todo esto es una aventura apasionante arqueológica y marítima muchísimas gracias por vuestra atención antes de que pasemos al café abrimos turno de preguntas tanto de la anterior contribución como las correspondientes a esta Brad gracias 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 ¿Alguien se anima? Yo ya tengo alguna. Yo tengo una duda con respecto a la embarcación de Urbieta. ¿Hay clavos de madera? ¿Tiene cabillas de madera también? Sí, para el borde de Aclin y de Morgas, cabillas de madera. Yo tengo una pregunta para Manu y para Eric sobre un artículo que creo que publicaste tú, Manu. Está encendido, no sé. Bueno, ahora sí. Sí. Manu publicó creo que en dichas memoria un artículo en el que se dice que aparte de ese barco se encontraron unas maderas que se dataron en el siglo VII. Y eso lo he encontrado escrito en algún sitio y quisiera saber más información sobre esas maderas. La verdad es que no recuerdo. Y estábamos hablando desde el mismo barco. Sí, era en el mismo lugar. Lo que pasa es que aparentemente no tenían que ver con el barco en sí. Sí, pero aparecieron unas maderas que se dataron y estaban datados en el siglo VII. Sí, efectivamente, sí. Pero aparecieron en otro contexto que no tenía nada que ver. En el propio arroyo del Golaco aparecieron otros elementos de construcción de barco porque era un astillero. Era un astillero, además de ser un puerto. O sea, que sí que había piezas sueltas, como aparecieron otras piezas, muchas, de uso y de transporte. Yo qué sé, como pueden ser piñas, castañas, zapatos, cuernos, etcétera. Quiero decir que sí que había, pero no se puede decir que eran vinculados al propio... En cualquier caso, se podría decir que esa pieza que se dató, si lo recuerdas, tenía algún... Estaba trabajada o era un pedazo de madera que ya había llegado ahí de forma natural. No recuerdo, no te puedo decir. No recuerdo. No recuerdo. Igual, mira, Luque pide la palabra. Igual Luque se se acuerda. ¿Se me oye? Por aportar un poquito a la pregunta. El tema es que esas piezas salieron... Yo no estaba durante el seguimiento, pero salieron durante el seguimiento. Entonces, no hay datación de las piezas como tal, sino de la cerámica que apareció en la zona donde aparecieron esas piezas. Pero son piezas en estado bruto. Y se suponía, con lo que ha dicho Manu, que como toda esa zona después apareció el barco, es una zona de astillero, que posiblemente eran piezas que se cortan en bruto para ser trabajadas posteriormente. Pero está ahí. O sea, no tiene nada que ver con Urbieta. Y la datación es por la cerámica, los poquitos fragmentos de cerámica que aparecieron en la zona donde aparecieron esas maderas, que eran en estado bruto y posiblemente dedicadas a un posible astillero del momento, etcétera, etcétera. Pero está ahí. O sea, esto está todavía cogido con pinzas, ¿vale? Porque no se hizo nada más y no se puede llegar a nada más. Sí, ahora recuerdo, efectivamente, después de lo que ha dicho Luque, aparecieron muchas maderas. Aparecieron muchas maderas, pero maderas en bruto. Maderas susceptibles de ser talladas después. Aparecieron mucho, mucho. Claro, pero lo que no recordaba yo, efectivamente, y ahora sí me acuerdo, que no, que tallado, que no había nada. Había con marcas de uso, eso sí. Había mucha madera con marcas de uso, de corte, de cierta labra, entre comillas, pero en bruto. Hola. Buenos días. Enhorabuena a los tres ponentes por las conferencias. Quería preguntarles a cualquiera de los tres, o a los tres, o a cualquier otro que se haya aquí, una pregunta que me estoy haciendo yo mismo. Si no sería, a lo mejor es tontería, pero si no sería posible que el paso de la fabricación a tope, perdón, de tingladillo a tope, se diese antes en los grandes barcos de guerra o grandes barcos de transporte hechos por grandes o importantes constructores de ribera antes que en las pequeñas embarcaciones de transporte o balleneros, o pequeños balleneros, o chalupas, o pinazas de pesca. O sea, el paso de una técnica a otra se diese antes en los grandes barcos que en los pequeños. ¿Me explico? Me adelanto. Yo creo que no, aunque igual no tengo razón, pero una cosa que sí hemos podido observar es que todos los barcos pequeños, a partir del siglo XVIII aproximadamente, que es cuando ya hay representaciones gráficas, tienden una tendencia a imitar los barcos grandes. Eso se ve cuando, por ejemplo, los barcos pasan de la vela al vapor, es en ese momento cuando los barcos grandes cambian significativamente su arquitectura, se ve que los barcos pequeños también imitan a los barcos grandes. Sí, no sé hasta qué punto, pero en lo que es la arquitectura es lo que hemos podido ver desde el siglo XVIII hasta hoy día. Voy a responder en francés, si me lo permiten las traductoras. También, según los registros arquitectónicos y arqueológicos, la muestra más antigua de esta transición hacia la carabela se observa en los grandes navíos, mientras que las pequeñas embarcaciones muestran la tradición residual hacia Ingladillo de forma más tardía. Entonces, la impresión que obtenemos desde el punto de vista arqueológico es que son los grandes navíos realmente los que empezaron esa transición hacia las carabelas. Hay dos casos, en Cavaliar Surmer y Meri-Rose, hay un gran navío cuya carena está hecha a tope, perdón, a tope, sí, a tope, y el castillaje está hecho a tingladillo. Se trata, por lo tanto, de un mismo navío en madera y vemos ahí esa transición. Y lo mismo ocurre en las chalupas de Répey y en la porción superior, ¿verdad?, que está hecha a tingladillo y la porción inferior, la parte inferior, está hecha a tope. Esa es la impresión que obtenemos de esos registros arqueológicos. Pues quizá Eric quiera completar esta respuesta. Sí, decir que también se ve en la iconografía, en las miniaturas, por ejemplo, del siglo XV. Vemos bien que, claramente, a finales del siglo XV, vemos que la carena se hace a tope y tenemos la parte superior que sigue haciéndose a tingladillo. Pero yo creo que sí, que son los grandes navíos los que realizan esta mutación. En cualquier caso, es difícil actualmente saberlo a ciencia cierta. Brad ha citado, por ejemplo, la Marigos, no sé si hay ahí una influencia de constructores mediterráneos o si se trata de otro tipo de cuestiones, porque a principios del siglo XVI se contrataron constructores venecianos, creo, si no me equivoco, para construir galeras. Entonces, no sabemos muy bien hasta qué punto eso influyó. Hay muchas interrogantes todavía sin responder a ese respecto y creo que la respuesta provendrá de la arqueología. Es la arqueología la que nos va a permitir efectivamente resolver este tipo de cuestiones que los historiadores y nosotros nos planteamos en cuanto a técnicas desde el siglo XX, en principios del siglo XX, cuestiones sin resolver desde entonces. Cualquier historiador alemán de inicios del siglo XX, cualquier historiador realmente puede hablar de esto mejor que yo. Como digo, a principios del siglo pasado se empezaron a plantear estas cuestiones. Si yo puedo añadir un apunte, a veces hablamos de esta transición de Tengladillo a tope en paralelo con otra transición que sería la aparición de manuscritos en el Renacimiento que hablan del diseño arquitectónico de la carena. Se trata de distintos diseños transversales donde se va evolucionando en la forma de los buques. Se han realizado investigaciones al respecto y al parecer este diseño arquitectónico se da en paralelo a una evolución de la carpintería primaria. Si realmente entendemos bien esta evolución. Yo creo que esta vinculación se puede cuestionar también. En el sistema Tengladillo vemos que sí, hay un sistema geométrico de la forma. Si nos centramos solo en la forma externa, veremos que ese diseño geométrico existe también en los navíos a Tengladillo. Por lo tanto, yo creo, si se ha entendido bien todo este aspecto arqueológico, yo creo que eso nos indica que la transición conceptual hacia el sistema a tope es mucho más antigua de lo que pensamos. Entonces, esa ruptura arquitectónica no es total, ni radical, ni dramática, como se pudiera pensar. Sí, en efecto, pero entraríamos aquí en un debate interminable, creo yo. En cualquier caso, sí, actualmente es un tema de debate en la comunidad arqueológica. Quisiera únicamente añadir que el hecho de hablar, en el caso de la construcción a Tengladillo, en el pecio de Ruyeta, estamos aquí hablando de un sistema de tablazón que tiene, es en lo que nos estamos centrando, cuando es el papel principal, no se trata de algo improvisado, basado únicamente quizá en lo visual. No, no, hay desde luego, por parte de los constructores del pecio de Ruyeta, como es el caso en la construcción de todos los barcos a Tengladillo, escandinavos, de Dinamarca, etc. Hay, por supuesto, también toda una conceptualización geométrica que no se materializa necesariamente en este sistema. Es quizá una concepción más mental, ¿no?, que subyace a todas estas construcciones navales. El pecio de Ruyeta no es una improvisación arquitectónica, realmente viene de una toma de decisiones que está muy relacionada con una forma de pensar particular. Esta construcción a Tengladillo no es sinónima de una construcción improvisada, eso es lo que quiero decir. Se trata de algo bien asentado, basado en un tipo, en una corriente de pensamiento geométrico que permite utilizar distintas técnicas para llevarla a cabo. Puede ser un aguafiestas, pero esta cuestión absolutamente apasionante, yo creo que mejor lo tratamos en la mesa redonda que va a venir al final de este ciclo, porque realmente va a ser uno de los temas fundamentales, porque de alguna manera algo tendremos que decirle en la auditoria y yo creo que es una de las claves de la discusión sobre esa embarcación. Si os parece bien, lo posponemos a la mesa redonda, pasamos a tomar café y seguimos después con los pósteres. Muchas gracias. Gracias.